Hola a todos Este es un capítulo más de La Capitana Hoy les voy a enseñar un poco de lo que son los pasos aquí en Sevilla Durante la Semana Santa se hacen los pasos Pero para que lo entiendan un poco es como Digamos como nosotros hacemos los viacrucis Pues ellos hacen también esas caminatas Pero llevan las imágenes de las vírgenes o de los cristos de las diferentes iglesias Cada barrio o cada hermandad se junta y puede crear una virgen En teoría me dijeron que había creo que 57 pasos aquí en Sevilla Si no me equivoco Y bueno, son, volvemos a lo mismo Como las caminatas que se hacen con los cristos o con las vírgenes Yo hice un pequeño recorrido porque este año no hay Semana Santa así Entonces no va la gente, no puede salir a las calles Los pasos no van a salir Como este año no hay, les digo Hubo algunas que sí los hicieron dentro de su iglesia Los montaron todos para que los fueran a ver Que de hecho es uno de los que les pongo Lo montaron como si fuera a salir De hecho es el Cristo y luego está como todo adornado Se le ponen flores, velas y así Y por abajo van las personas Los costaleros que les llaman Y lo cargan en el paso Aquí creo en la vértebra, me dijeron Que el rostro refleja la agonía de un cristiano Fue asesinado aquí en Triana Y plasmó el rostro de la agonía de ese cristiano En el rostro del cristiano Y pues hicimos una visita rápida También es verdad que muchas iglesias están cerradas Y solo se abren para la misa de las 6 o de las 7 Entonces es un poco complicado entrar Y más a grabar porque he buscado estar en una misa ¿Cómo se llama esto? Me ha tocado ir alguno Me acuerdo que en algún año vi al Gran Poder Que es uno de los que es muy importante aquí La verdad que las primeras veces que me tocó ver La Semana Santa aquí Sí te llama la atención Porque sí son como Es muy espectacular ver los pasos Están todos llenos, están todos dorados Llenos de flores, llenos de velas También es como muy impresionante Cuando ves a los mazarenos Que son los que van vestidos Como con la capa y el pico este Eso también te llama mucho la atención Verlos en la calle Porque nosotros tenemos eso como O sea, de otra manera Creo que nosotros en México Los vemos como parte del que no es religioso Aquí están los nazarenos Los nazarenos De diferentes hermandades Salud Y los de caramelo arriba Hace paso que se llena, no te preocupes La que hay La que hay La que hay La caramelo Una réplica de un paso Una réplica de un paso Y es de chocolate No, este no Siento que también para los que somos católicos Y como que creemos en todas estas cosas Si hasta sientes como que la misma pieza te enchina Cuando ves pasar y ver esas cosas tan majestuosas La verdad que llama mucho la atención Usualmente en esas fechas Andrés o no está o está jugando Entonces tampoco nosotros podemos estar ahí Porque pues son muchas horas de estar ahí Entonces a veces es un poco difícil que vayamos Pero sí nos ha tocado ir También es verdad que se puede pagar para tener una silla Y ya los mismos balcones de las casas Rentan sus balcones para que la gente vaya y desde arriba vea los pasos Entonces la verdad que son muy bonitos La gente va muy rellada O sea, es como que realmente le dedican tiempo O sea, yo creo que Sevilla Todo el año se prepara tanto para su Semana Santa como para su Feria Vale ¿Está bien? Sí ¿Qué? 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 Los peciños Las rijas de miel de distintos tamanitos Típico de... Y los borrachuelos Los borrachuelos Típicos de... De la Semana Santa De Semana Santa De cuarenta Tengo una anécdota que rentamos un balcón que les digo que se pueden rentar Tú lo rentas como digamos por la hora o el día que quieres ir, ¿no? Y entonces hay algunos que son de día y otros que son de noche Entonces yo quería ver los dos, uno de día y uno de noche Porque dicen que los de noche son como muy bonitos Hasta porque toda la gente está en silencio y solo se escuchan los pasos De las personas que van dentro del... Digamos de... Pues de la imagen O del paso Y entonces te dicen que solo se escuchan los pasos Así que es como muy impresionante Entonces yo quería ir Y justo ese día que teníamos la... La reservación, ¿no? Enfermedo Fue el dolor de la panza con temperatura y así Y pues no, ya no pudimos ir Mis papás fueron La verdad Dice que es una experiencia muy bonita Y ya el siguiente año Pues fue cuando lo del COVID Que ya no... Ya no nos tocó Y este año tampoco hay Y bueno, ahora que hice un poco este recorrido La verdad que me dio mucho gusto conocer Y verlo de otra manera Porque a lo mejor ya me lo habían contado Y me había tocado un poco vivirlo Pero no... No desde la historia de las vírgenes O desde... Desde por qué se hacen O cómo se hacen los pasos Realmente muchas veces yo no lo entendía Y ellos te hablan de los pasos De los de la hermandad De los costaleros Y así ya hasta ahora Realmente sé lo que hace cada uno Y que aunque lo ves en fotos o en videos No se siente igual a cuando estás ahí ¡Gracias!